Sin tiempo, la gente en China se vende de la gente Es lo que vamos a hacer si la muerte sea No, 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 no. El mundo de los alegres ejercicios también se aproxima a la navidad. ¿Nigo? ¿Puedo abrir ese ternero, hermano? Y esa que hay ternura es muy arisco, hay que tenerlo duro Ah, tranquilo, hermano Yo todo lo tengo fríamente calculado Amigo, huevón Tengo cuacos que estamos yo, pa' que pongan unas marijadas, hermano Coja duro esta soga Ah, ¿usted pa' qué me echó la sal? Yo estaba todo tranquilo, yo estoy yo por decirme que tengo No, 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 hermano, vea Venga, a ver, coja lo duro, hermano Camaradas, buenas tardes Ay, no, mija, pero tómese este cafecito Ay, mija, ¿usted por qué se ponía en esto sabiendo que está en mi casa? Ah, no, no, no se preocupe Usted sabe que yo a usted la quiero mucho Y yo a usted por qué la siento como toda nerviosa Venga, a ver, siéntese acá Ay, no, mamita, es que... Ay, no Ay, mija, es que... Siéntese Pero yo me siento bien y le cuento Desembuche, desembuche Que ya me tiene como toda ansiosa Ay, mija Qué pena, señor comandante Pues yo a usted no voy a dar ni un litro de leche Nosotros somos personas trabajadoras Esto nos ha costado toda una vida No lo tome personal Tranquilo No se preocupen Ay, mija, no me diga eso Ay, mamita, pero no se preocupe Todavía se puede hacer algo ¿Y cómo no me va a preocupar, mija? Si son mis muchachos Ay, no Pues usted por qué no se va para Bogotá Para ante su hermana Si será, mija Sí Ay, mija 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 Tomé eso, ¿no es? Agustín... Agustín, escúchame, hombre, lo que te estoy diciendo. ¡No, Rigo! Esos hijueputas se quieren aprovechar porque uno les tiene miedo. ¿Esto no veo en Alcides? ¿Ah? ¿El de la escuela? ¡No se preocupe! ¡Dé una palabra de esto a mi mamá! ¡No se preocupe! Ay, mijos, aprovechando que ustedes están acá, yo quería comentarles algo. Claro, mamá. Es que doña Margarita estuvo esta tarde por acá y me dijo que... Ay, pues que esa gente anda toda alborotada y que... ¿Y qué? ¿Y que nos van a matar? No, mamá, no le hagas caso a esas vecinas chismotas. ¡Ah, esos hijueputas ya no lo van a comer, no me en paz! ¡Mijo, pero es que es...! Tranquila, mamá. Usted sabe cómo se pone él. Ay, mijo, pero si a ustedes me les llega a pasar algo, papito, yo me muero, papito. Mamá, mejor siente, pero sí. Y yo mañana hablo con él que esté más tranquilo. Ay, mijos, ¿ustedes por qué no se van para Bogotá, mijo? Mire que ahí donde su tía Magola vamos a estar mucho más tranquilos, ¿sí? ¡Agustín! 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 ¡Espan! ¡Espan! ¡Por el de sorberten! ¡No! ¡Sí! ¡Espan! ¡No, ni puta! ¡Espan! ¿Qué? Camarada, ¿me escucha? Camarada, aquí lo tengo Le copio, ¿quién más hay en la casa? Está con el hermano Procedan con eso, hijueputas Esa gente anda toda alborotada Ay, hermanita, usted sabe que siempre puedes contar conmigo ¿Para qué me tiene entonces? Pero vengase usted también Mejor dicho, hoy en la tarde le mando la platica ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos, vamos! Esto les costó la leche y fue putas ¡Hágale! ¡Que niega! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, 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 vámonos!